del tirón graba ¡Hockside! Aquí Disiple 6 Estamos en el nido, a dos kilómetros de la base Tenemos dos vehículos por uno de los caminos de nuestro perímetro restringido solicitando permiso para atacar con las de 50 ¡Cambio! Disiple 6, ¿cuáles son las coordenadas? ¡Cambio! ¡Hockside! Van a cruzar el sector 26915 por 429 ¡Aproximadamente a 95 kilómetros! ¡No hay que estar aburrida! ¿El robo para disparar, no? Seguro del arma Entrado con la dispara, ¿no? Vale, hay dos en medio y una a la izquierda, ¿eh? ¡Manche! Tienes que avisar tú cuando des... ¡No me tomo pica, compadre! No pique ahí, santo, no pique ahí, santo ¿Está archivollado o no? ¡No me va! ¡Es que rápido, veis! en el medio peligroso vamos 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 a ver, prepararse perdón, perdón derecha, dos escúchame, la de Libra tiene aimbo la de Libra tiene aimbo espera, espera, lo coloco, lo coloco ya está listo listo, listo toma, Libra, ¿qué he hecho? bueno, regalo bueno, regalo Toma, ahí le hemos dado a uno Toma, ahí le hemos dado a otro Me tiene en cuello para la mierda, Julio Vale Yo me he mandado otra vez, pita ¡Derecha, derecha! ¡Derecha, derecha! ¡Vamos, tírale, tírale, tírale! ¡Vamos, chavales! Ahorra, rabo, rabo Ahorra, rabo, bosh si no bonao Baja, rabo, rabo, rabo voy a tirar con el ojo no voy a no me no me no hay no me no hay ¡Derecha! ¡Derecha! ¡Joder hermano! ¡Perdón! 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 ¡Dentro! 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 ¡Ale! ¡Guau! ¡No me la he liado! ¡No me la he liado ahí! ¡Qué guapo! ¡No me la he liado! ¡No me la he liado ahí! ¡Dios! Es la teoría de así pelo Chupete Yo estaba ahí Yo estaba yo ¡Glita! 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 La primera ha sido una cantidad de dolor insoportable. ¡Venga! ¡Otro! ¡Venga, otro! ¡Venga, otro! ¡Venga, otro! ¡Venga, venga, venga! ¡El comillo, el comillo! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Está bien, pelado! ¡Está bien, pelado! ¡Está bien, pelado! ¡Venga, por eso, ¡alta! ¡Venga, vamos! ¡Abró! 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 ¡Abró!